Hola, soy Raquel Domínguez de www.operacionbikini.es y hoy estoy aquí para aclarar una duda. ¿Por qué hay gente que consigue ponerse en forma y gente que no? Nos queremos poner en forma, pero no lo conseguimos. ¿Por qué hay gente que lo logra y nosotros no? Yo hoy te voy a contar por qué no te pones en forma y qué es lo que te diferencia de los que sí lo hacen. Y desde ya te adelanto que puede que esas diferencias no sean las que tú creas. Si queremos mejorarnos su cuerpo, la fórmula es sencilla, solo tenemos que seguir 5 pasos. Comer más verdura, menos comida basura, intentar movernos más durante todo el día, hacer ejercicio de forma regular y la tinta intenta reducir el consumo de calorías totales a lo largo del día. Pero si aparentemente es tan sencillo, ¿por qué hay algunos que lo logran y otros que no? A ver, ¿por qué no logro ponerme en forma? Muchas veces tendemos a pensar que si no conseguimos nuestro objetivo de ponernos en forma, es por problemas ajenos a nosotros. El trabajo, la familia, la genética... Pero esos problemas los tenemos todos. Pocas veces hacemos un ejercicio de sinceridad real para ver cuál es el verdadero problema que no nos deja conseguir nuestro objetivo. Las verdaderas razones suelen estar relacionadas con nosotros. Por ejemplo, nos falta fuerza y voluntad para cambiar una hamburguesa por una ensalada. O si no vemos resultados inmediatos, nos rendimos. No somos tan especiales como pensamos. Todos tenemos problemas parecidos. Trabajos complicados, familia que atender... Entonces, ¿qué diferencia los que lo consiguen de los que no lo hacen? Pues hay 7 cosas que les diferencian. La primera, empiezan. No vale de nada pensar que mañana vas a empezar a hacer ejercicio o a comer más sano si se queda en un pensamiento y no lo haces. Todo tiene que tener un comienzo. Y es importante empezar. La segunda, los cambios poco a poco. La gente que ha conseguido su objetivo no apuesta por el todo o nada. No se despiertan de repente un día y lo cambian todo por completo. Su vida va cambiando poco a poco y van consiguiendo pequeñas victorias. Si lo intentas todo a la vez, es muy probable que lo acabes abandonando. Empieza tus cambios poco a poco. Insisten. Muchas veces tenemos que probar mil cosas diferentes hasta que encontramos algo que nos funciona. Puede que hayas empezado una rutina de entrenamiento que a tu vecino le fue genial, pero a ti no te funciona. Da igual. Lo importante es no rendirse y acabaremos encontrando lo que a nosotros nos funciona. Otra cosa que hacen las personas que lo consiguen es darse cuenta de que las cosas pueden ser diferentes. Muchas veces fracasamos porque tenemos una mentalidad muy cerrada y limitada. Cuando nos damos cuenta de que somos capaces de hacer que las cosas cambien, es más sencillo triunfar. No se enfocan en los problemas, se enfocan en las soluciones. Si empezamos a pensar en los problemas, es fácil paralizarse. No pienses que trabajas 12 horas al día. Piensa cuando puedes encontrar un ratito para ti. Deja las excusas de un lado y busca la manera de hacerlo. Una vez que encuentres tu ritmo, te aseguro que no es tan difícil. Las personas que lo consiguen no dejan todo en manos de la motivación. Es cierto que la motivación ayuda mucho, pero no podemos dejarlo todo en sus manos. Hay días que estás motivado y sientes que puedes con todo, pero otras veces no lo estás. Y esos días también tienes que hacer lo que debes y no lo que quieres. De todos modos, pronto te darás cuenta de que la motivación no es nada en comparación con el impulso. Que es lo que viene ahora. Las personas que lo consiguen utilizan las pequeñas victorias para crear impulso. Los cambios se hacen permanentes lentamente en el tiempo. Así que aprovecha ese impulso para crear hábitos más saludables. Empiezas haciéndolo un día, pronto llevas una semana y antes de que te des cuenta, es algo tan normal para ti que parece que llevaras toda la vida haciéndolo. Y recuerda, si hay alguien con tus mismos problemas que lo ha conseguido, ¿por qué no lo vas a conseguir tú? Ah, y quiero aprovechar el vídeo de hoy para saludar a Iván de la Huerta de Iván. Si no conocéis su canal, os lo recomiendo. Aquí os lo dejo. A Michela Lanz Macedo y a Leonardo Palomares. Hola chicos. Espero que mi vídeo de hoy os haya gustado. Y recuerda que te estoy esperando en el próximo. No me vayas a faltar, eh. Bye, bye.